...patriota de un viejo que se hace niño y que quiere su cariño expresarlo por la voz. No daré plata ni cobre ni cosa que le alimento porque soy un hombre pobre de poco merecimiento. De poca capacidad y poco dinero en caja ya no tiene otra ventaja que la buena voluntad. Amante de la verdad la mentira me repugna pero por casualidad también habré dicho alguna. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este acto de entrega de honores y distinciones de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria. Un acto que de alguna manera se ha convertido ya en un clásico es, por denominarlo también de alguna manera, la fiesta de las agrupaciones folclóricas. Donde se reconocen los méritos de quienes dedican gran parte de su vida a fomentar, divulgar, investigar y engrandecer nuestra cultura. Sobre todo nuestra riquísima cultura musical. Una pequeñísima muestra de ello la hemos tenido, por ejemplo, en esta voz maravillosa de Lidia Moreno. Una majorera con ramificación familiar en Telde, acompañada por el grupo El Guineo. Con un tema que de alguna manera también es un símbolo de la isla de Gran Canaria, Gran Canaria se llama precisamente, que creara el desaparecido Manolo Melián de los gofiones. Y además de esta extraordinaria intervención de Lidia Moreno, hemos escuchado parte de un más que merecido homenaje al poeta popular de las Breñas, del municipio lanzaroteño de Yaisa, Víctor Fernández Gopar, el salinero del Janubio. Antonio Corujo, el viejo barbero de Arrecife, muy bien asesorado musicalmente hablando por su hijo Toñín y su sobrino Ciro, acaba de regalarnos una maravilla de disco. Esta intervención es parte de él, en el que han colaborado gente como Domingo Rodríguez, El Colorado, Benito Cabrera, Fabiola Soca o Blanca Cazaña. Un trabajo costeado por ellos mismos, por los corujos, que viene a demostrar de alguna manera que nuestra música está en uno de sus mejores momentos, a pesar de la crisis y a pesar de la desidia de quienes deben velar y apostar por nuestra cultura. La verdad es que nunca entenderé, por ejemplo, que la televisión pública de las islas, bajo el eslogan, esto es Canarias, nos inviten a ser como Pepe y decida cargarse un programa de música tradicional. Ahora que vienen elecciones, decirle a los políticos que no saben, o a lo mejor sí, lo que se pierden al ignorar el trabajo de la cantidad de gente que de una manera u otra está metida en este mundo de nuestra música popular. Se sorprenderían del potencial existente solo en el apartado musical y se sorprenderían también de su calidad artística y humana. Su compromiso con nuestra música tradicional les lleva hasta el sacrificio, restándoles horas a su familia por los ensayos o actuaciones, la mayoría de las veces los fines de semana. Y los hay que llevan más de 50 años en la música. En la mesa presidencial figura uno de los cantadores más queridos y admirados de Canarias, Pedro González Lino, fundador de los gofiones. Pero comenzó mucho antes del nacimiento de esta emblemática formación, de la que es presidente de honor. Y ahí sigue. Y sigue porque es de buena madera. Es de tan buena madera que ya sus compañeros de grupo en plan coña les dicen que al final se tendrán que hacer un ropero con él. La verdad es que es un orgullo, un orgullo el de Pedro González Lino, como el de tantos otros que engrandecen a nuestro pueblo. Una pequeña parte de los que lo hacen posible en Gran Canaria van a ser homenajeados esta noche. Pero señalar también que tenemos que lamentar el fallecimiento de uno de estos hombres que engrandecen nuestra música. Falleció precisamente hoy Santiago Socorro de Teror, entre otras formaciones, estaba en el grupo Santa Utey y últimamente en el grupo del Centro de Mayores de Teror. Un reconocimiento para él. Señores, yo quiero decirles que me siento como un cochino en un charco. Estoy encantado. Estoy privado de mi juicio de realizar labores de presentación en un encuentro como este. Es por ello que doy las gracias a la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria por acordarse de mí para estos ministerios. Sobre todo cuando estoy fuera de circulación, jubilado anticipadamente. El encuentro con gente tan sana como esta hace que uno se sienta vivo, profesionalmente hablando, claro. Y la culpa de que esta noche esté aquí la tiene el presidente de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, Jesús Santana, que es la primera persona que va a dirigirse a ustedes.